¡Bravo! ¡Bravo! ¡No eres muy tuyos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya no hay más! ¿Por qué el más bravo lo bota? ¿Por qué saca de ella el lado? Date el microbio. Hola, hola. ¿Me confirma si continuamos o hasta ahí nomás? El señor Ginete, por favor. Listo. Un aplauso, un aplauso para Ginete y para el caballo. Aplausos fuertes, que se escuchen.